Que ahora con Norma Piña como presidenta de la corte hay más actos ilegales dentro de los juzgados. Viene del antiguo régimen y no toman en cuenta la justicia. Se perdieron las vidas de varios militares y pues el juez simplemente decidió que pues van a proteger al delincuente este que ven en su pantalla porque pues no lo van a mandar a Estados Unidos. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Los soldados de nuestro país trabajan con valentía y arriesgan su vida y a veces hasta las vidas de sus familias. Hemos escuchado últimamente en la televisión, en las noticias, cómo acabaron con la vida ya de varios soldados en lo que va del año. Por recapitular algunas, la privación de la libertad del coronel Grimaldo Muñoz, la privación de la vida de otro coronel en Michoacán hace cinco días, la privación de la vida de los soldados que participaron en el operativo allá en el Pacífico. Es decir, es cada vez más común ver que los delincuentes acaban con la vida de los soldados. ¿Y qué hace el Poder Judicial? Ah, vamos a liberar a los delincuentes. Ah, no importa, eran unos cuantos soldados. Ah, no importara un general. Ah, no importara un coronel. Señoras y señores, exigimos respeto del Poder Judicial y exigimos responsabilidad porque no es posible que los soldados vayan y arriesguen su vida y al otro día los jueces liberen a quien los están acabando. Así que el día de hoy me tomé la libertad de elegir este tema para mostrar la incapacidad del Poder Judicial, la corrupción que hay en el Poder Judicial y lo mucho que lo sufrimos los mexicanos. El que hoy hablo de los militares, pero también hay policías que van y que detienen a los delincuentes y al rato los donos a día siguiente libres. No es culpa de la policía, es culpa de los jueces en la mayoría de los casos. Ahora bien, el presidente López Obrador ha hecho mención de esto en varias ocasiones. No es descubrir el hilo negro. Tan solo hace unos días señaló que ahora con Norma Piña como presidenta de la corte hay más actos ilegales dentro de los juzgados. Y esto pues llama la atención, no lo está haciendo cualquier hijo de vecino. Es el presidente de la república que está reconociendo que desde la Suprema Corte de Justicia, desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, hay actos de corrupción. Hay que acabar con este viejo sistema. Hay que acabar con este viejo régimen de corrupción que hay en el Poder Judicial. Vamos a escuchar la explicación que hace el presidente López Obrador. ya habló de esto el 2 de mayo de 2022, pero me parece muy vigente. ¿Por qué les platico esto? Porque acaban de conceder una suspensión definitiva contra la extradición del delincuente que tuvieron. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente y más adelante te presento la novedad. No todos los jueces, pero la mayoría viene del antiguo régimen y no toman en cuenta la justicia, no ven el interés público, no, es la pura protección de los intereses económicos. Se ha avanzado en el Poder Judicial, pero falta que se lleve a cabo una reforma, una transformación en el Poder Judicial. De abajo hacia arriba no va a estar fácil, porque fueron décadas. Así como los tecnócratas se apoderaron del gobierno y se elevó la economía a rango supremo y supeditaron todo lo demás, lo subordinaron, técnicos que se creían científicos y que causaron la tragedia de México. Así también se fueron apoderando del Poder Judicial, del conservadurismo. Se olvidaron del derecho constitucional, se olvidaron de que la ley es para el pueblo, para la gente, para la mujer, para el hombre, no el hombre y la mujer y el pueblo y la sociedad, para la ley. Creo que este punto es muy importante porque desafortunadamente muchos jueces ven nada más la parte de la ley que les conviene para fregarse a la sociedad. Por eso el presidente López Obrador dice no, o sea, el pueblo no está hecho para la ley, la ley debe de estar hecha para el beneficio del pueblo. Ese es verdaderamente el espíritu que tiene la justicia. Ahora sí que en nuestro país y en el mundo. Fíjense, gracias a este tipo de pensamiento de los jueces, vemos por ejemplo que hay este tipo de titulares. Juez que dejó en libertad a 13 presuntos delincuentes, tomó la decisión con base en la Constitución y no con palabras de la alcaldesa. En otras palabras, muchos jueces nada más ven la parte que les conviene a los delincuentes y lo que le conviene a la sociedad, nada. Ahora sí te voy a platicar de este caso, que me duele mucho porque se perdieron las vidas de varios militares y pues el juez simplemente decidió que van a proteger al delincuente este que ven en su pantalla porque pues no lo van a mandar a Estados Unidos. Quieren que sea enjuiciado aquí. Así que si el gobierno de Estados Unidos no presenta la solicitud de extradición, el gobierno mexicano, gracias a la actuación de este juez, lo va a proteger. Y vemos que no es un caso aislado. Por ejemplo, este otro de la saxofonista, no sé si recuerden, esta saxofonista que desafortunadamente fue atacada por un hombre que hoy, gracias a un juez corrupto, ya está en libertad. Y por supuesto, pues hay protestas porque el pueblo no está conforme con este poder judicial que tenemos. El pueblo está consciente. Vamos a escuchar lo que dice esta joven en su Twitter. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Magistrado Eduardo Pinacho Sánchez. Le voy a pedir, por favor, que no ofenda la inteligencia de las y los mexicanos y que tampoco atente ni ofenda la inteligencia de las abogadas de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, ni la mía, ni la de mi representada. En mi caso, como asesora jurídica privada, ni tampoco a las víctimas. Que de manera reiterada, por más de 60 horas y 6 días de audiencia con actos de tortura, donde incluso hubo un amparo indirecto que le prohibía al juez, a su juez, continuar con actos de tortura y le pedía esa suspensión de los mismos, con dos recursos interpuestos, la resolución de su juez pone en peligro inminente a mi representada. No mal informe usted. Efectivamente estamos hablando no de un juicio oral. Tenemos todas las pruebas conforme a la legalidad, siguiendo el procedimiento penal acusatorio, licitud, no violentamos derechos de nadie, y pertinencias son útiles para el correcto esclarecimiento de los hechos y la confianza de que lograremos una sentencia condenatoria. Pero la atrocidad que su juez permitió, y usted también, es que por la medida cautelar, no obstante, que todos los datos leídos, más de 100 hojas, descubiertas a nosotros y a la Fiscalía, el mismo día de la audiencia, en su comienzo, con una hora y media para conocerlas, y no obstante lo anterior, nos pronunciamos de manera pertinente, legal, ilícita, combatiendo inclusive a través de peritos todo lo que la contraparte le hizo de su conocimiento, su juez permitió, ajeno al sistema penal acusatorio, resolver, con ilícitud, violentando derechos de mi representada, y de manera impertinente, contraria a derecho, a los derechos de mi representada, que se ponga en excarcelación a un acusado de feminicida intentativa. Pues ahí está, señores y señores, lo peligroso que es tener jueces corruptos. En pocas palabras, la abogada de la saxofonista está diciendo pues que los jueces ignoraron las pruebas, que los jueces ignoraron los alegatos para beneficiar de manera sucia la salida de la cárcel de este sujeto que pues ahora va a enfrentar el proceso desde su casa. Pues, amigas y amigos, estamos por llegar al final de este video. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión al respecto del Poder Judicial en nuestro país. Y bueno, pues, así las cosas. Llegamos ya a una emisión más. Amigas y amigos, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.